Música No seríamos leales si no denunciáramos ciertas actividades y no nos aprestáramos a eliminarlo de raíz Nadie ha golpeado inútilmente nuestras puertas ¡Trabajadores! ¡Esta es su casa! Campo de Mayo exige que termine esa relación irregular Dígale a esos tipos que le mandan a hablarme que la bragueta me la prendo yo Quiero que te lleves a Eva A mí de acá me sacás muerta Esos hijos de puta no nos van a hacer parar Pasaron un informe que dice que el coronel está acabado Quiero estar con Juan, quiero llegar Los gremios están con usted La gente no se olvida, coronel Usted habla inglés ¡Vamos a terminar todos colgados de los paroles! ¡Quiero reunirme con Perón ahora!